chicas y chicos muy buenos días este videíto lo estoy grabando porque ya esto se va que me encargó bolsas de bolsas de manos transparentes estas son de bolsas michelle estos modelitos están muy hermosas como todo lo que vende bolsas michelle cinco hermosas bolsas también me encargo estas dos estas dos las traje de suez kawaii la clienta pidió por el grupo por parte del grupo pidió estas licuador citas se las recogí cinco licuador citas también compró seis fajas de las que nos vendieron perdón de las que nos vendieron en el grupo gracias a la ayuda de la señorita silvia y la señorita ceci son las administradoras del grupo que nos ayudan muchísimo también me encargó miren nada más que precioso necesito este neceser lo compré con la señorita la señorita la señorita ceci es que apartado 24 local número 12 una docena de chanjitas están muy bonitas están muy bonitas se sienten bien suavecitas me las dieron surtidas estas cosmetiqueras también me encargó cosmetiqueras en ese local se le acaban las cosas bien rápido porque tiene muchas cosas muy bonitas y muy buenos precios estas bolsas también miren nada más que precioso necesito de bolsas está la bolsa adentro y el plástico afuera ahorita todo esto se está está en tendencia se está usando mucho porque yo veo muchas ahí en en peña y nada más están bien bonitas este es como un organizador para tus cosméticos tus cremas están muy bonitas estos son los colores que alcancé porque el día que fui hasta colabia había una fila para poder entrar a la tienda miren que bonitos están muy bonitos los precios pues no se los digo porque mis compañeras que hacen videos las que son expertas en hacer videos pues ellas les dan todos los precios porque la verdad yo me guío por ellas estos son este para la ropa sucia para meter la ropa sucia también eran los últimos son bolsas para meter la ropa sucia fueron los últimos que había ese día que fui mi clienta quería este colores surtidos pero la verdad no hubo me dieron repetición en azul que fueron los que los que les quedaban miren pero son muy muy bonitos son muy bonitos miren miren les voy a abrir uno permítanme un segundo ahorita les abro uno y disculpen el ruido es una bolsa para meter la ropa muy amplia muy espaciosa miren está muy bonita ojalá y traigan más para comprar una para aquí para casa porque si me gustó pero es que ese día ya nada más alcance esos ya vieron chicos está y chicas está muy amplia y muy bonita me cabe muchísimo está muy bonita así es eso es lo que me encargó mi clientecita y ahorita ya lo vamos a encajar meter en su cajita para podérselo enviar café azul y esta es como rosita es todo lo que lo que traje miren son cosas muy 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 bonitas bueno bueno amigos míos me despido y gracias por el apoyo si alguien de ustedes quieren que yo los ayude a hacer sus compras contáctenme ahí en la cajita de descripción les dejo toda la información mándenme un whatsapp y con muchísimo gusto les ayudaré a hacer sus compras yo me enamoro cada día de todo lo bello que hay en en las tiendas ya bueno ahora sí que Dios los bendiga muchísimas gracias nos vemos bye chau Gracias.